Fuerza externa, más allá de lo que vemos en el terreno, llámesele Dios, llámesele universo, llámesele destino. Y la pregunta para usted también, si me puede responder y para los jugadores es, si ustedes creen que ustedes como liga, por el hecho de que no es una liga tan conocida, muchos de sus jugadores no son tan conocidos, ¿eso de alguna u otra forma les ayuda? Porque los equipos complicantes no tienen mucha información sobre su data y demás. Muchísimas gracias. Gracias, sí, confío mucho en Dios, creo mucho en Dios y creo que también creo en las cosas que, el trabajo, la preparación y lo que ellos hacen, todos los jugadores, de verdad, personalmente individual, trabajan muy fuerte, se preparan, así que eso es para mí el éxito de todo esto, la unión que tenemos y el deseo de ganar, creo que eso es algo que no se inculca y tan fácil, y eso lo traen ellos por dentro, así que de verdad, para mí ese es el éxito de nosotros ahorita mismo. Y con otra pregunta, creo que puede ser, puede ser que muchos de los jugadores no tengan información, y bueno, obviamente es una ventaja para nosotros también. Ramón Esteves, Deportes en Líneas, República Dominicana. Joan Camargo y Betancourt, ¿qué significado tiene esta victoria para ustedes frente a República Dominicana, ya que ustedes tienen experiencia de varios años jugando allá? Para nosotros todas las victorias son importantes, nosotros no salimos fijándonos en el rival, no salimos fijándonos en quién está en el otro equipo, nosotros nos fijamos y controlamos lo que podemos hacer nosotros, que es lo que hemos estado haciendo durante el torneo, nosotros nos enfocamos en nosotros hacer las situaciones, nosotros crear las situaciones, nosotros ejecutar en las situaciones, y creo que eso nos ha ayudado bastante, creo que la primera pregunta que hizo la joven de que de repente no tenemos nombres o muchachos que no los conocen, pero eso no nos da ventaja a nosotros, igual los muchachos también tienen que entrar al terreno, tienen que batear, tienen que fichar, tienen que coger, tienen que correr. Bueno, yo pienso que este juego de hombres, el que mejor juegue siempre va a dar la victoria, y bueno, siempre con fe, como lo hemos mantenido, ya mi compañero le ha dicho la mayoría, pienso que tenemos un excelente equipo por nombre, o sea, yo simplemente creo en los míos, o sea, siempre lo voy a hacer, no voy a dudar los míos, o sea, ahí es donde tengo la fe, y que te digo, o sea, siempre manteniendo ese positivismo, creando la jugada, las situaciones, es lo que nos lleva hoy en día a hacer las cosas defensivas, ofensivas, tanto como en el picheo. Christian, Kevin Brown, Fishon First, you hit your first Caribbean Series home run ever, how much did this one mean to you, given that you're hitting it at the ballpark we're going to play in about a month? It actually means a lot, it means and makes me feel and know that I can hit the ball out in this ballpark, like you say, it's my first ever homer in the long people park, and I've played here many games, but also my first Caribbean Series home run, I did not know that, but it's always a good one, you know, it's always good when you hit homer, and it's even better when you take the league in one of them. Juan Binaya, Christian, Joan Camargo, ustedes han jugado en la Liga Dominicana, y saben los momentos de presión que se juegan allá. Ustedes creen que estos momentos que ustedes están viviendo aquí en esta Serie del Caribe, el vivirlo allá en Dominicana les ha ayudado bastante, y al dirigente, si usted tuviera que darle un porcentaje a lo que es picheo, defensa, y a los manteos situacionales, ¿cuál sería su calidad como dirigente? Para mí es un conjunto, creo que hemos hecho todo bien, creo que hemos bateado a la hora oportuna, picheo ha estado excelente, y la defensa fenomenal, la verdad para mí hemos hecho las tres, y eso se muestra en la manera que hemos sacado los resultados, y en donde estamos en la tabla también. Y bueno, jugar en presión para nosotros, por lo menos en mi caso y en el de Joan, que hemos estado en finales en República Dominicana, y las hemos ganado, pues nosotros nos gusta, a mí en lo personal me encanta jugar con la fanática de Sinubuya, la fanática en contra de nosotros, obviamente, si cuenta, entre todos los juegos que hemos jugado, no llegamos a 300 panameños, si lo combina todos los juegos, pero eso no nos quita las ganas que tenemos en el terreno, y las ganas de ganar los juegos. Sí, 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 a mi compañero le he dicho todo, o sea, yo pienso que es emocionante estar ahí con mucha fanática, sabiendo que está en contra o está en nosotros, para mí es algo que te inspira, o sea, siempre, incluso, más que todo, llevando la bandera encima, pienso que eso es algo muy grande, sabiendo que tienes que dar doble, igualmente, de todas maneras, ¿qué les digo? O sea, la presión siempre va a estar ahí, pero al final uno controla lo que puede hacer, entonces, siempre buscando la victoria. Cristian Moreno, Diamante 23, definitivamente que ustedes han tenido un carrusel, en cuanto a emociones se refieren, ya tuvieron el juego de dejar en terreno a naranjeros, ayer tuvieron una excepción contra el que, probablemente, para muchos, es el favorito en tiburones, y hoy jugar con un histórico liceo, como mucha gente, descartándolo, especialmente, pero no se han dejado tumbar y se han visto enfocados en la meta, absolutamente, aún sin la fanática, especialmente, presentarse, ¿cuál es la atribución que tiene usted de objetivo que le ha llevado a estar al frente? Cuando uno llega a un torneo, independientemente tan pequeño o tan grande que sea el torneo, la meta, el día uno de nosotros, no fue venir a participar, no fue venir a pasear a Miami, la meta de nosotros fue venir a competir y ganar el torneo, creo que estamos bien encaminados, mañana tenemos otro partido muy difícil, sea quien sea el rival, ya, pues, tuvimos otros seis partidos difíciles, y, pues, bueno, para nosotros mañana va a ser un partido más, tenemos que salir a ganarlo, tenemos que salir a pelear y tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros. Hola, Juan, Cristian, José María, del Estim Diario Reproducto Dominicano.